a quien hemos traído soto y bars hablando de íbamos a hablar de censura de libertad de expresión que mejor que hablar de del discursito no ultra de la inclusión forzada el discurso walk y todo este rollo juan soto y bars no sé si le conocéis sabes quién es este tío este tío que nos dice cómo tiene que ser la izquierda que básicamente se desechan básicamente de hecho este tío pues eso sí no es es un tío que es vamos muy de derechas es muy gracioso porque él juega mucho al despiste con esto y hace cosas como que él es de izquierdas o de izquierdas que vota el psoe o que lo votó no que se es un rojipardo pero que se esconde muy poco porque vamos todo lo que dice es como muy derecha pero vamos de hecho pero creo que es todo lo que tiene es un rosario de cosas que es todo los discursos conservadores y siempre dicen que llegó que vale ya código este hombre sus artículos son siempre defender la posición más conservadora y la peor posición que haya en cualquier lado es que siempre es que ya ni siquiera es de ser muy conservador es de siempre ponerse con los malos con la opinión más horrible que haya artículos otro y vas defendiendo esa posición vale y por supuesto no para decir que vamos que lo cancelan y no para de salir a la televisión a invitarlo a canales enormes tenía un programa en la que no sé si sé que salía como invitado también en cataluña un montón de años y después yo a ti que te cancela quien quiere exactamente de cáncer vale está siempre con la historieta no y claro lo que sabemos que la cancelación es un relato porque no es un rato no existe es de cómo defendernos no de las críticas legítimas a decir puñeteras barbaridades y aquí este vídeo que es muy famoso hablando de la cancelación ahora ya siguiendo huya también estén dando la censura conservadora está y dices ni con una ni con una décima parte del ruido porque tú solamente de atacas sobre todo temas de izquierdas si el año pasado defendió a los intereses un artículo tan ancho y creo que también criticó el white light el black league matter pero creo que defendiendo el tema del white league matter que es una barbaridad eso creo que fue por ahí sí claro es de cuarto milenio si es muy amiguito de que el jiménez de hecho y también bueno es que al final está esta serie de personas juan soto y bars víctor lenore jasel parís jasel parís sí 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 anairi simón el jacobino bueno hay una serie de personas que intentan defender que la izquierda por una serie de discurso de centro izquierda o social demócrata sobre todo en la parte más económica pero luego con una con la parte social cultural identitaria totalmente de derechas o directamente otra conservadora entonces intentan colar un poco ese discurso no un poco de que al final que la guerra cultural está en todos los frentes incluyendo de redefinir lo que es la izquierda vale que es lo que llamamos el espacio rojipardo así de manera un poco coloquial que también estaría por ejemplo el frente obrero no que es la sería lo más extremo en este en este sentido pero que bueno hay ejemplos para aburrir no armesilla por ejemplo también estaría por ahí que además una cosa muy reveladora de ellos es que nosotros este espacio nos llama la atención pero tampoco nos preocupa porque los rojipardos históricamente aparte de que nunca se han comido nada porque es muy difícil defender ese discurso vale es decir porque a veces no es tampoco social democracia el económico de hecho a veces esos modelos económicos más propios de lo que históricamente se conoce como los momentos de izquierdas vale y bueno o comunistas no y tal pero que nunca se han comido un torrado los napols el estraserismo toda esta gente y la cosa es que es que esta gente siempre acaba con la extrema derecha vale por eso o acaban directamente diluyéndose y viniendo sea extrema derecha o sólo participando con la extrema derecha y es lo que les ha pasado a estos que nosotros ya lo sabíamos por eso les molestó tanto a algunos de ellos cuando hacemos nuestros primeros podcast de hecho algunos los escribió por privado vale y tal quejándose o hablando con algún redactor nuestro porque les decíamos pero que me estás contando si tú dices que eres el tío más de izquierdas de todo y como tiene que ser la izquierda y trabajas en un cintán que paga la extrema derecha para destruir para destruir la izquierda hacer artículos contra la izquierda tu definición de izquierdas es lo cultural de la extrema derecha tiene que no se está sintiendo vender y se defiende no hay si yo le caigo bien a la gente de box no es que les caigas bien que te invitan a sus salados y te pagan para que vayas a ellos y son tu público y tal si es que que me estás contando a quién estás intentando engañar por camino y todo al principio cuelan un poco pero enseguida se desvelan porque es que no pueden seguir mucho con el ser relato y además que están todo el tiempo hablando de los temas que tienen común con la extrema derecha claro sí sí con la misma historia que si la cancelación web que si es que además deberíamos hablar algún día algo y tendido de lo que es el discurso web teóricamente de lo que es la agenda 2030 y de que es este hombre de paja que se han montado nuevo que no es más que una actualización de lo que siempre se ha llamado marxismo cultural o esta idea de que la sociedad de que queremos que la sociedad sea comunista que es cierto no es esta idea de que hay unos poderes ocultos que están en el poder que manejan las obras culturales o tal y que mediante técnicas civilinas están implantando una suerte de mentalidad progresista en la sociedad cuando es mentira no hoy están por ejemplo a anair y simón tiran mucho del tema de la nostalgia no y de un pasado rural y de la familia tradicional y las relaciones tradicionales y no sé qué dices vamos a ver cuando tu discurso me lo puede decir de la misma manera que tú me lo dices el cura de mi pueblo es que eso no ser de izquierdas que eso es otra cosa muy distinta no es el nativismo el antipos modernismo sí a mí me recuerda un poco a este rollo de volkis de la alemania de los años 20 no de esta romantización de un pasado que no ha existido nunca de lo del trabajo en el campo de rechazar la modernidad pero llevado a todos los planos no es que no tienen un puñetero sentido sí y de hecho la extrema derecha el elemento central que los define que dicho a muchas corrientes o que definen genera la extrema derecha en su conjunto alguna parte es el tema del renacimiento glorioso volviendo al pasado es una de las cosas que es muy clara incluso entre muchos movimientos diferentes siempre es un pasado glorioso mitificado que además en cada cultura es uno no en españa es el imperio español en alemania pues eso el tema volkis y tal en grecia era pues eso la grecia no de la de las tradiciones de los mitos no está que nos cuentan siempre y tal y es siempre el renacimiento glorioso pero volviendo al pasado no oyendo el progreso hacia adelante cambiando las cosas sino una vuelta al pasado glorioso entonces sí sí por ahí estáis comentando que hay una izquierda más comedida que piensa que hay una dualidad entre política identitaria y material o entre material y cultural pero es que esa dualidad a mí me parece un falso dilema yo lo he hablado un montón de veces que las discriminaciones estructurales que sufren ciertas personas por cuestiones que supuestamente son identitarias o culturales están atravesadas por lo material es que de hecho esas desigualdades estructurales se asientan y o se retroalimentan sobre las bases de las desigualdades del capitalismo patriarcado y capitalismo como fobia y capitalismo como fobia y patriarcado racismo xenofobia y capitalismo y patriarcado van todos separar eso yo vamos yo lo veo muy complejo muy complicado podemos debatir a qué le damos prioridad podemos debatir estratégicamente cómo comunicarlo pero no podemos separarlo no podemos decir que el feminismo es anti revolucionario y que la multiculturalidad es un problema y que para derribar el capitalismo hay que poner vallas en melilla es que es que eso no tiene ningún sentido no podemos cargarnos la parte del internacionalismo de la izquierda que establece que hay una clase obrera única y global en todo el mundo con sus particularidades y que da igual que seas negro que vengas del país que vengas o sea no podemos utilizar ese discurso es que eso no tiene ningún puñetero sentido no podemos hablar de los privilegios de clase sin deje sin relacionarlo con el patriarcado porque es que están atravesados por los mismos ejes no podemos hablar de cómo sea como el capitalismo pues si ya lo decía mars que la religión es el opio del pueblo y que ha servido al poder y no podemos separar los valores cristianos y protestantes del capitalismo y eso no lo podemos separar de la homofobia de la familia natural y de cómo eso ha servido al capital no podemos separarlo de verdad es que es ridículo es que es ridículo intentar separarlo entonces que sí que que una cosa es como muy identitaria es verdad que hay una parte de la política liberal que se ha centrado en los derechos individuales y que tiene que ver con la defensa de que todos tengamos los mismos derechos en un plano que a lo mejor es verdad que no afecta al capitalismo todo lo que tú quieras pero en última distancia en última distancia hay unos ejes de opresión que atraviesan a todas estas personas y que tienen en común la cuestión material un ejemplo vale que por el hecho de ser mujer sufres más sufres más discriminación laboral es un hecho que por ser homosexual sufres más discriminación también en laboral con lo económico es un hecho ya de la inmigración y hablamos quiere decir es que es un hecho que el capitalismo se nutre de eso si yo creo que hasta en francia hicieron un análisis no de unas pruebas creo que fue en francia y si tenías un nombre extranjero pues claro que cogía menos el currículum no que es una prueba que han hecho en un montón de países no aparte a mí me hace gracia de que hablen de que esto es un tema cultural dices de verdad hay algo más material y físico que es el eje tv es decir hay algo más material que ser una persona homosexual o transexual el tema es físico no es un tema cultural no es yo pienso que es yo soy que yo soy algo sabes y tú me quieres y tú quieres acabar conmigo físicamente ojo muchos casos no entonces y luego de que todo lo cultural y la otra esta gente que dice no estén dando siempre de cultural en la que siempre hablando de banderas banderas partida nación inmigración siempre que no falla sí y además de eso y con esto ya pongo el vídeo luego está el tema del medio ambiente y el cambio climático no hay nada más anticapitalista que defender el medio ambiente ataca directamente a los preceptos del capitalismo por eso joder la derecha de la trama derecha siempre han negado el cambio climático y siempre o casi siempre han rechazado la protección del medio ambiente que sí que hay corrientes siempre hay ejemplos de todo siempre ejemplo de corrientes sincréticas que te la mezclan todo hay gente para el eco fascismo está lo que la la movilidad el homo nacionalismo el feminacionalismo las paranoias que queráis pero mayoritaria hay gente para todo pero mayoritariamente las líneas políticas han ido por un lado por un motivo claro es fin pues nada vamos a poner el vídeo del señor este tengo otro vídeo por si este se nos queda corto tengo otro vídeo que podemos comentar pero bueno vamos a empezar por este yo creo que va a ser interesante y a ver qué nos cuenta este señor es woke yo creo que claro que aquí tenemos que explicar las cosas wokeciales en eeuu no es gente que está extraordinariamente atenta por no decir obsesionada con el prejuicio racial con el prejuicio sexista y lo ven en todas partes sino que las grandes distribuidoras de cine han metido este este cóctel woke en muchísimas de las grandes producciones de entretenimiento es lo que pasa con las sagas de marvel por ejemplo es que la gente está obsesionadísima por defender los derechos humanos está estamos sí claro hay que defender los derechos humanos pero no mucho sabes no que no te obsesione demasiado la defensa de los derechos humanos esto evidentemente es una es una falacia de la operación al ridículo el hecho de decir que es que vemos discriminaciones por todas partes lo dice pues eso un hombre blanco hetero con cierto privilegio cuando el hecho de señalar una discriminación o una posible discriminación que a lo mejor hasta ese momento la mayoría social no lo ha considerado así tiene dos objetivos el primero invitar a la reflexión que señalemos que una cosa es una discriminación no quiere decir que automáticamente lo sea pero es bueno reflexionar sobre nuestras conductas individuales y sociales para ver si estamos haciendo daño a alguien oye luego igual resulta que no pero es bueno reflexionar sobre esto por ejemplo cuando se hablaba del manspreading es decir el hecho de que ciertas personas sobre todo hombres al entrar en el metro se espatarraran empujando a las mujeres o a quienes no se espatarraran y ocupando su espacio la gente se rió mucho pero es una reflexión interesante o sea de verdad el machismo puede llegar hasta ese punto hasta el punto en el que hay una tendencia a que los hombres socialmente cuando están en un espacio público tienden a ocupar o ya es preocuparse y las mujeres tienen a no hacerlo pues vamos a debatirlo igual nos equivocamos pero puede ser interesante verlo y segundo también hace avanzar a la sociedad porque si hay una discriminación real que no estábamos viendo pues para revisarse pues está bien no por ejemplo los anuncios los anuncios de televisión han sido machistas homófobos ha sido de todo y con el tiempo ha ido cambiando el humor ha ido cambiando las cosas han ido cambiando y han ido cambiando no por una cuestión de censura no por una cuestión de corrección política sino porque la sociedad se ha ido dando cuenta de que se estaba atacando a un colectivo con ello y que estaba reforzando ciertas desigualdades porque las desigualdades son estructurales es decir hay una serie de creencias y de valores que nos han ido enseñando que ha hecho que esas discriminaciones se perpetúen y no nos damos cuenta cuando decimos que todo el mundo es machista o es racista en realidad lo estamos diciendo mal lo que queremos decir es que todos tenemos conductas actitudes e ideas que refuerzan esas discriminaciones y no pasa nada no somos malas personas es simplemente no nos damos cuenta porque nos hemos criado en este sistema igual que tenemos conductas capitalistas sin verlo también hay micro capitalista el capitalismo si quieres verlo así también tenemos esas conductas sin darnos cuenta tenemos tendencia a justificar que un jefe no se explote que nos roben la plusvalía a conformarnos con pocos derechos a explotar al que tenemos debajo a aceptar ciertos preceptos también en las obras culturales se nos hace mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo es decir la sociedad y la cultura donde creas donde naces te moldea entonces es normal ver ciertas discriminaciones joder no en todas partes pero sí en todos los ámbitos y no tiene nada de malo señalarlo lo que pasa es que señalarlo a ti te perjudica porque como no te atraviesan ningún eje de opresión o prácticamente casi ninguno pues entonces no te interesa y te interesa vender que no se haya discriminaciones por todas partes o en todos los ámbitos sino que hay una conspiración que se inventa discriminaciones estructurales para justificar políticas y dices bueno quien tiene razón bueno yo te yo te digo juan soto y bars que hay muchas más pruebas y datos sobre las discriminaciones estructurales que existen por ser mujer o ser negro por ejemplo que de que exista un gobierno en la sombra que sostenga un discurso book que las grandes corporaciones les interés escolar por vete tú a saber que de que hay más pruebas porque es que además se supone que esto de lo walk es algo el moderno algo de la posmodernidad y tenemos esto ya lo dije en el anterior directo un videojuego que salió en el año 97 donde manejas a un tío bastante andrógino que forma parte de un grupo ecoterrorista liderado por un negro y por un perro que se que se que se lian a poner bombas a una mega corporación que gobierna el mundo que se encarga de extraer recursos naturales del planeta sabéis cómo se llama ese videojuego final fantasy 7 vale claro cuando ha sacado el remake de ese juego hace bien poquito todos calladitos porque claro cómo te vas a inventar que es un juego walk si es del año 97 porque claro es que esto de meter la política de los videojuegos es de ahora es de la posmodernidad que se ha hecho siempre que siempre que todas las obras culturales y artísticas todas tienen política y refleja injusticias sociales problemáticas sociales siempre que no es algo nuevo y repito para todos los ámbitos tanto hacia la derecha como hacia la izquierda no pasa nada y te recuerdo que el final fantasy 7 te tienes que disfrazar tienes que ponerte un vestido y fingirse una mujer para colarte no sé dónde hay una escena donde estás en una sauna con un montón de homosexuales que están ligando contigo no pasaron a ver nadie por todo en el cielo y sin embargo ahora salen en una película de disney dos mujeres besándose durante dos segundos y aquí ponen una sirena negra a pesar de que hay un cangrejo puertorriqueño cantando vamos y eso es book poner un cangrejo puertorriqueño en los 90 o los 80 eso no era por favor totalmente y aparte de eso es que ellos dan la imagen no de que es que la cultura antes era profundamente reaccionaria y cuando ves series antiguas dices mentira yo estoy viendo algunas series antiguas que crecen cuando reve algún capítulo que me han enseñado y digo joder esto que es una serie masiva a lo mejor tampoco era muy masiva total y tiene unos valores que le dirían que es un guauquismo puro y ahí no existía la guau yo por ejemplo reviendo cosas de babilón 5 de la ciencia ficción de hace muchos años ya esperaba ver una cosa bastante reaccionaria y que va a esa serie que habla de de entender al otro que sea diferente de entender a otro que sea otra raza de 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 luchar contra el patriotismo absurdo de tal eso sería vamos guauquismo y señalamiento y no sé qué estar 6 troopers brigada de espacio que criticaba el que critica el imperialismo estadounidense y el patriotismo star wars que va de un imperio de derrotar una república alguien 2 una tía dura ataca un planeta o sea va a un planeta donde hay una escuadra dirigida por un sargento negro que es súper fuerte y hay un tío blanco que es un inútil pero por suerte hay una mujer que parece que está caracterizada casi como una desviana por su masculinización que es la hostia y es latina la que le caería a alguien 2 a día de hoy sería espectacular pero no ya poca en el agua el problema es que no se enteraron de que eso tenía connotaciones políticas con lo cual refleja su altura intelectual pues que el problema adrián se perdona crispán nos dice definición de walk lo estoy teniendo por contexto porque parece que me pierdo algo luego es en lo que aquí se ha llamado izquierda post moderna vale esta izquierda supuestamente supuestamente obsesionada por la defensa de los derechos identitarios del colectivo lgtb de las mujeres del machismo etcétera y que se caracteriza por haber por gente en internet quejándose no esa es como la imagen en que está en el imaginario quejándose de vídeos o de comentarios o de cuestiones que se consideran racistas no lo que es lo que se ha llamado despectivamente el social justice warrior no de de el ofendidito no de la generación de cristal de que ahora parece que todo que todo es malo no simplemente por reivindicar la defensa de los derechos vale que luego bueno el tema de la generación de cristal y de la cancelación ya hemos visto lo que es centralizar vale de que al final el problema como estaba comentando no es que haya política o no en los videojuegos no es que te ofenda algo o no es que lo que a mí me ofende y lo que a mí me molesta ya sea política voy a ser un comentario es lo que realmente me tiene que ofender y lo que realmente me tiene que perjudicar mientras que lo tuyo no esa es la historia es una cuestión de bandos y el discurso es una cuestión real además es esta gente que hablaba siempre de que se censura de qué tal son los que activamente están todo alto con campañas para intentar descensurar eliminar cosas de empresas se acordáis lo de la película de lo de la cerveza está en eeuu que hizo un anuncio una persona trans que pasó la gente tirando la cerveza por ahí vídeos de un montón de fascistas disparando a las a las cervezas nazis también disparando a las cervezas una campaña de boicot súper tocha por un anuncio de una persona trans bebiendo cerveza dices aquí quien está censurando quien está llevando esto a la violencia no sé pues eso y además argumentan que es que se están metiendo de manera forzada a personas negras personas lgtb en las series en las películas etcétera cuando ahora luego serían varios datos de la infrarrepresentación de los colectivos en la en la mayoría de las series y de las películas que ahora iremos a ello y eso es todo también tiene el dinero de las películas refleja su época y tiene estos estos dos de primero de cine es decir el cine nunca es históricamente como como era buenos todos esos pero bueno cuando está en una época sobre todo refleja el momento histórico en el que está es decir por eso muchas películas son poco acertadas en el plano de si es una película de 1600 porque casi te está reflejando a la sociedad de 1900 y decorada como si fuera de 1600 que la sociedad de 1600 real esto esto es típico vale no es claro que en una época donde la sociedad más multicultural donde las mujeres tienen más derechos y donde las personas lgtb empiezan a ser aceptadas y que las películas y tal lo incluyan pero si lo rarísimo sería que no lo incluyes en lo rarísimo la injusticia histórica es que las películas lo veían gente blanca y que todos protagonistas sean nombres blancos heterosexuales eso es lo que no tiene ningún sentido y justicia de esa lo absurdo es eso porque eso no es representativo del motivo de que porque para encontrar una una heroína femenina en los 80 si es que hay uno o dos el resto son todos tíos y si seguimos diez años adelante igual los quinos hasta dos mil y pico y la que se lía os recuerdo la que se le dio con un capitán a marvel un personaje que estaba más que justificado un personaje que los comisiones superpoderoso les da igual les digo que estuviera justificado si creo que está justificado no les que sea suda a veces están aquí para cada vez que vean a una mujer a un gay o una persona negra en un papel relevante decir que es un juego que es estereotipada y veas el negro bandillero sí sí es también en los estereotipos en muchas películas la la mujer de un grupo de protagonistas la mujer hace de mujer es la mujer porque hay muchos roles de representando a los a los tíos pero la chica es la chica del grupo eso también es decir hay muchos ejemplos así de papeles estereotipados bueno vamos 30 segundos introduciendo forzadamente elementos de identidad de género porque quiere decir pues cada vez más mujeres súper mujeres cada vez más negros súper negros cabeza y los blancos siempre como los malos no este sería como la quinta esencia el concepto de súper negro me ha matado el súper negro en qué película los blancos por el hecho de ser blancos son villanos aparte de lo que sé de boys la serie de watchmen y alguna cosa más el villano jefe es negro pero bueno el líder de la empresa de boys en negro pero él con su cuento en qué películas esto pasa a ver es verdad que seguro que en alguna película pasa lo que él dice por lo que sea que puede pasarlo pero joder por cada película que me pueda dar que eso ha ocurrido yo te puedo dar cinco o seis donde los malos son negros o latinos por serlo quiero decir las que quieras que además ya si nos ponemos al cine al cine o sea tú no no te mires el cine de acción de los 70 de los 80 que un tío blanco matando a gente no blanca básicamente vale excepto el villano que como el villano era superior y mejor a veces eran todos chinos menos el villano que era blanco y europeo o estadounidense y tú dices tiene huevo la cosa es que ni eso las compañías empiezan a usarlo y empiezan a dar las hostias descomunales por dos motivos por dos motivos el primer motivo es que lo walk suele ser inclusión metida con calzador te voy a dar una diferencia alguien año 79 la película acula espectacular la heroína quienes una mujer y ripley bien aliens pues ya coge la metralleta y es la superwoman porque funciona ese producto porque no está nada forzao es un personaje coherente el príncipe de veler un chico negro otra en la serie de televisión que con el que se puede identificar cualquier chico joven así un poco malo te no da igual que sea negro blanco vale eso es inclusive hostia qué manera de no tener ni puta idea de nada de mi idea es increíble qué manera de nada vamos a hablar del tema de alguien vale el tema de alguien el papel estaba pensado para ser para un hombre vale y contrataron a seborny weaver lo que pasa no hubo ningún problema con ese papel aparte porque la película fue muy buena porque no existía este discurso de mierda es decir lo que está haciendo que algunos videojuegos algunas películas tengan peor nota o prevaloración o un montón de críticas negativas en internet es este discurso que habéis creado no es al revés es el discurso que habéis creado pues que además es mentira esto de google 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 blog quiere decir se ha demostrado que quien es así de las tofas 2 juegazo exitazo la sirenita nueva exitazo te puedo poner un montón de ejemplos de videojuegos que supuestan videojuegos películas series que supuestamente son 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 work que están teniendo un exitazo han sacado ahora una peli de animación de netflix donde la protagonista es una persona trans que vamos el problema es que lo que es forzado o no es forzado según vuestro discurso es que muy arbitrario vale porque es que si les nota que la película o la serie no ha triunfado vale es que es por culpa de que es work y porque está forzado pero si no es que no estaba forzado que estaba bien hecho vale la película de spider-man un spider-man negro triunfado triunfado total además es muy gracioso porque las cosas son hueco no work también dependiendo bien que les vaya esta gente tuvo dos obras que iban a ser dos obras libres de guau quismo y que van a reventar porque la gente va a ir al cine que fue la de black adam una obra libre de guau quismo y la la película que sacó dreamworks de que la mala es la sirenita y la buena es el kraken no que encima una una sirena blanca o tal vale que un poco una burla no a la sirenita y toda esta gente extrema derecha esto va a ser la hostia y lo va a petar vale porque además está libre de guau quismo y las dos han sido un fracaso y sabes lo que ha hecho esta gente bueno quizás sí que eran walks las películas no es decir que algo sea guoco no walk dependiendo de si les viene bien o no les viene bien que ha pasado un montón esto entonces al final aquí exacto es el book de rodinger vale es decir si les viene bien es walk si no les viene bien no es walk lo de guau 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 que esto de detrás de guau pues es una puñetera mentira es un lema es un pareado 280 que rima pero no tiene nada de real vale exactamente luego con el tema del príncipe de veler durante los años 80 y 90 sobre todo años 80 como una forma de reivindicar los derechos de las minorías negras y de las personas negras comenzaban a salir series promovidas por no me sale ahora él el productor joder lo estaba buscando ahora y no me sale el nombre pero bueno un productor negro en alianza con productoras de hollywood y demás y de la industria cinematográfica estadounidense en un intento de visibilizar a las personas negras y además visibilizar las fuera de estereotipos eso era lo importante entonces salieron series como cosas de casa vale conocida por su personaje de steve urkel o el príncipe de veler donde es una familia rica vale rica donde el padre de familia es juez etcétera en cosas de casa el padre de familia es policía vale y estaba reivindicando eso y donde los personajes que salen que son blancos la verdad es que tienen papeles de mierda es decir el único blanco así relevante que salen cosas de casa es un tío del que se ríen bastante y era una forma y en su momento tuvo mucha respuesta política todo esto porque era obvio que se hacía por una reivindicación y de hecho un montonazo de capítulos del príncipe de veler tienen una elección antirracista un montón un montón un montón en un capítulo están will smith con cartón con su con su primo en un coche de lujo y les para la poli y lo meten en la cárcel y es claramente porque porque son negros que si vas en un coche de lujo y eres negro te pilla la poli y te mete en la cárcel y si no y no se va a entender de manera la es decir esas series estaban pensadas en parte como si para hacer risa era una comedia etcétera y luego derivaron lo que tú quieras pero se hacía activismo antirracista de hecho los padres de will smith en la serie que te dicen en varias ocasiones que pertenecieron a movimientos de los derechos civiles de los negros y que gracias a ellos pudieron prosperar y ser ricos y votar al partido republicano porque son republicanos y aparece ronald reagan serie y aparece donald trump en la serie entonces hoy en día sale una serie así y la hubierais catalogado de walk pero de walk que te cagas de walk que te cagas de no triunfó porque la gente se identificaba con william mith triunfó porque era una serie graciosa ya está como todas las sitcoms de los 80 y 90 que triunfaron independientemente de serán negros o no eran negros pero hoy en día eso hubiera para vosotros hubiera sido forzado porque es porque es esa productora buscaba eso explícitamente y fueron series que triunfaban un montón por otro lado will smith en ese momento era un rapero de éxito en eeuu y eso también conllevó a la fama el amigo de will smith en la serie jazz también era un famoso y la serie se popularizó especialmente porque eran raperos y la gente conocida en el mundillo o sea es que no te enteras de nada o no te quieres enterar del contexto de donde salen las cosas entonces si esa serie se hubieran se hubieran fundado ahora se hubieran creado ahora cuando se supone que hay menos desigualdad las hubiera estilado vamos vamos de de todo pero en aquel momento eran series hechas de negros para negros o sea que bueno lo petaron bastante es que no me acuerdo ahora como sea el productor pero bueno que no tiene ni idea por todos los ejemplos que demuestras equivocan los dos que están equivocando los dos te muestras que no tienes ni puta idea ni de cine y de arte y de series tiene política ni de nada que es otro facha y no chorradas y punto no 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 es ben y medina es otro es otro productor pero bueno da igual vamos a seguir ya no forzada esos son productos donde los los personajes son de otras razas de otros géneros que a lo vale perfecto las razas no existen así como dato nunca ha pasado nada nunca ha pasado nada pero ahora se mete con calzador a los cuatro cazafantasmas mujeres no sólo son cuatro mujeres que hasta aquí podría ser una película igual de divertida sino que es son mujeres exageradamente empoderadas los guiones son muy malos o sea canta es como las películas que te podía mandar tu catequista pero en lugar de con el cristianismo con la ideología uva bien y porque no criticas eso no hay series o películas exageradamente conservadoras o con valores exageradamente derechas porque ahí no hay una conspiración pero en lo que es de izquierda así que no hay pregunto pregunto desde mi ignorancia te molesta una parte y no te molesta al otro la película de los cazafantasmas de mujeres no triunfó no porque fueran mujeres exageradamente empoderadas porque la película era mala tío pero era muy mala yo lo siento yo la vi era muy mala no tenía nada que ver el hecho de que fueran mujeres empoderadas y a ver yo tengo que decir que como comida ligera no me pareció tan mal como segunda parte de los fantasmas muy floja como comedia random pues bueno claro evidentemente sí que es cierto que si tú presentas un estereotipo muy exagerado mal puesto puede funcionar mal pero no es por el hecho de que sea político es que aquí estás en el discurso de este tema convencional de que como se está metiendo algo demasiado político a la gente no le gusta y por eso no triunfa y es que eso es mentira no hay ninguna prueba de ello si es que el tema de este book que preguntas por la calle que la gente no tiene ni puta idea que es una puta teoría de la conspiración que tenéis en la cabeza vale cuántas películas es que es como si la única variable que haga que una película triunfe o no triunfe sea la cuestión de la inclusión forzada o la cuestión política y no es así a veces de hecho es lo que yo me atrevería a decir que el hecho de que de que una serie una película tenga un un discurso político potente puede llegar a hacer que funcione muchísimo mejor si está bien si está vinilado evidentemente entonces no tiene nada que ver al final es el argumento la una obra cinematográfica se compone de muchísimos elementos de los cuales tú parece que no tienes ni idea por cierto entonces y encima decir que eso se debe porque yo te puedo yo puedo estar de acuerdo contigo en vale hay veces que ponen negros o mujeres o personas gays por cumplir no por intentar vender más a un determinado público de acuerdo te lo compro a veces pasa igual que hay empresas que se ponen la banderita de gtb o la banderita trans o la banderita de somos eco friendly pro lgtb no sé qué existe eso si se llama marketing ha existido toda la vida hay grandes corporaciones que se aprovechan de los avances sociales para vender como cuando se pusieron como cuando zara se puso a vender o el prima se puso a vender camisetas del che guevara si pasa o cuando el partido nazi se puso la palabra socialista en el nombre si se llama marketing no es ninguna puta conspiración es el capitalismo que criticamos pero no la culpa no es de la izquierda la culpa no es del discurso político no es de los tentáculos del discurso político la culpa de la mala utilización del discurso para vender la tiene como siempre el capitalismo que a todo lo que no se puede enfrentar lo compra pero eso no es bueno a veces no lo defendemos a ver siempre es preferible siempre es preferible que hagan eso a que nos lo hagan pero evidentemente lo que nos gustaría es expropiar los medios de no lo que luego evidentemente lo que nos gustaría es que el que se ponga la bandera de gtb o el que quiere poner un o que quiere aumentar la diversidad en una de tres obras filmicas lo haga con conocimiento de causa y se aplique el cuento a nivel interno que haga verdaderas políticas en ese sentido etcétera porque no es una cuestión de que como somos de izquierdas defendemos esto ya está es una cuestión de derechos humanos que es que se nos olvida eso mucho es una cuestión de diversidad de libertad de defensa de los derechos de la igualdad de justicia social que al final es lo que defendemos nada más que es que parece que eso es una puta locura cojones defender eso hay que ver muchos negros a las películas por tipos no la vean a no yo que quieres que te diga que no la veas ya está si tanto te molestan los negros porque parece ser que las obras que son muy conservadoras o las películas o el cine muy conservador no te molesta ni los videojuegos que son muy conservadores no te molestan como el carlos duty este donde donde tienes que asesinar a fidel castro y se protege y se utiliza de chaleco activadas a una prostituta sólo te molesta con la última de superman donde hace como papel de cristo y que su director es está obsesionado con la guerra cultural y que dice que todo proyecto cultural tiene que tener tu ideología marcada y todo el rato con cruces y con referentes bíblicas religiosos hay ninguna crítica mira tuve cosas no será que a lo mejor cuando algo es marcadamente conservador no solamente es que les da igual sino que les encanta claro no sólo eso es que además hay muchos videojuegos en muchos productos culturales que joder que tienen valores conservadores dentro el joker por ejemplo un claro ejemplo de que muchos videojuegos de simulación mucho que tienen proyectos capitalistas y no sé es que lo tenemos inmerso en la cultura pero claro eso no molesta y una pregunta y los documentales que cambian de raza como lo que ocurrió con glopatra es curiosidad en qué sentido a qué te refieres que utilizan una actriz o un actor para representar a a una persona que a nivel étnico no se corresponde o algo así quieres decir como cuando en todas las películas de jesucristo jesucristo es blanco con todos los documentales sobre jesucristo es blanco también te refieres a eso por aclararme porque lo de que lo pata molestaba mucho pero de jesucristo no pero a ti del documental o sea que tengo que te preocupa exactamente que te cuenten bien la historia o que la atriz o el actor que haga de cierto personaje histórico no se corresponda en su color de piel con la persona entiendo que si fuera un julio cesar negro sería un poco extraño pero cuál es el problema exactamente que yo puedo a cierto punto puedo entender esa queja pero con los que la queja siempre la ve hacia hacia un lado eso es lo que a mí me repatea llevarte que nunca es hacia atrás es decir lo que tú dices de cleopatra no sé no sé te referirás algo moderno imagino si has visto todas las obras clásicas que yo he ido un colegio de curas y por tanto me sé los diez mandamientos y cleopatra y espartaco y todas estas he visto millones de veces todo el mundo es blanco como la patena y dices porque si están en egipto a mitad de obras vale necesito mundo es blanco y con el tema de los egipcios se habla de si los egipcios podían ser más negros de lo que nos pensamos el tema de cleopatra justamente digo no lo sé no lo controló pero esa es la historia y luego que aunque no te guste o te pareja incorrecto joder porque se crea un discurso político alrededor de esto hay es que no me gusta que la serenita sea negra porque estaba acostumbrado a que fuera pelirroja yo lo entiendo a mí cuando en un libro yo he imaginado un personaje de una manera o lo he visto de una manera luego la película en la película o en una obra lo veo de otra tampoco me gusta o sea lo noto raro pero no voto al fascismo no no quiero un discurso político alrededor de ello y me invento una conspiración dibujado es que esto no puede no gustarte ahí pues mira verdad esto pues yo no lo hubiera hecho así y a los tres segundos a mí se me ha olvidado lo que me revienta es ver a la gente está que dice que nos ofende todo y que si la generación de cristal se está todo el día llorando porque la señorita es negra y tú pero de verdad o sea la señorita negra por el beso lésbico de un segundo claro es lo que decía es lo que decía masa demócrata en uno de sus vídeos es que a los hijos de su madre estos les va también políticamente que ya no saben de qué quejarse y ahora no vamos a quejarse a que la sirenita es negra ahora de no sé qué y se creen que son ellos los rebeldes los que están luchando contra el sistema venga va hombre cómenme los huevos cómenme los huevos por detrás del ano y lo invita a este mía y el iker jiménez pues sí pues es verdad pues tiene razón ahí con cara de con cara de que lo que dice es súper importante porque claro el príncipe de veler sí que era una obra decente pero no la sirenita hay un debate de súper serio de una cuenta que se llama una liberal que por a una liberal que he puesto un montón que una empresa poca gente negra porque es ahí es que hay una hay una revelación increíble que es que la nueva sirenita negra no es el target para niños de 50 es una revelación no está hecha para ti josé manuel está hecha para niña para los niños negros no tienen referentes si fuera verdad si de lo que se quejarán realmente es del marketing pues te jodes es la ley de la oferta y la demanda ya está te jodes ya está no es liberal pues ala cómetelo con patatas hay así joder lo que está dando el vídeo de cuatro minutos a menos de luego ya has comido lengua ha llegado a sección y ya es que esté temita dio pero si vamos a ir acabando esta película cuesta 300 millones de dólares y recauda 229 millones de dólares llegan presupuesto ni siquiera cubre gastos es la primera gran película walk una marca si wonder woman 1984 ya la primera película de wonder woman ya es una superwoman ya es un personaje tal ya tenía el personaje claro bueno pues ya le dan el giro absoluto político al personaje nada le sale mal es como como la abogada hulk que han hecho que alguien le explique a este señor que los superhéroes de marvel y de dc tenían un mensaje político gigantesco que alguien se lo explique que alguien le hable de la guerra fría a este señor y de cómo se utilizaron a los superhéroes como mensaje político estadounidense se lo explique que superwoman tiene un giro político pero qué coño estás diciendo de que superwoman tiene ahora un giro político qué fuerte aparte que al superhéroe las cuales salen bien y super es poderoso como en todas las películas de superhéroes tíos que me estás contando y el personaje de wonder woman era así pero es que que me estás contando mira sí que es verdad que la serie de wonder woman es que era un poco absurda porque yo me acuerdo la serie de carne hueso de los 70 o 60 80 no sé cuándo sería y era muy gracioso porque ya era todopoderosa y ahora sí lo es en una sumisa comportándose muchas con el resto de tíos que una cosa que decir pero pero si eres una diosa porque ahí no sé si es si parte con la misma historia y un poco raro ver eso aquí qué mensaje político está todo el rato no sé increíble a quien le explique por dios que x mentalmente un mensaje político desde su propia concepción que va mantiene un mensaje político muy claro también de un rico que se disfraza de murciélago para acabar con el crimen una ciudad corrupta por dios los superhéroes se conciben culturalmente desde el principio con un mensaje político que además no precisamente progresista en muchísimos casos me ha gustado jamás pensaría de capitán américa tuvieron mensaje político que me cago en la puta es que de verdad es que es alucinante además la guerra fría dejó una impronta muy muy grande tú has leído cómics de verdad como llevan a gente que no tiene ni puta idea iron man tampoco tiene un mensaje político iron man no solamente que lleven a gente sino que este tío vive de esto y ve muy bien también personajes que se llaman en la jerga de la de los fans de las películas así de acción y de tal mary su porque es un personaje que no tiene arco son mujeres tan perfectas hechas con ideología pura de con un feminismo muy barato tan perfectas que nunca cometen un error que todo les sale bien desde el resultado son películas aburridísimas y también será aparte de que está aquí ha dicho mal dos cosas uno no les sale todo bien mentira todas estas películas tienen un conflicto le podrá salir mejor o peor pero todas tienen un conflicto que el personaje sea plano o no una cuestión cinematográfica es debatible pero el mary su no es lo que tú dices que es un mary su o un gary es tú es un concepto literario por cierto también aplicado a los cómics también aplicado a veces en el cine pero es un concepto literario que se aplica sobre todo a obras amateurs en el cual el personaje no implica únicamente por supuesto no tiene nada que ver con política no implican solamente que sea perfecto sino que reflejan los atributos que le gustaría tener al creador y por lo tanto es sobrehumano pero sobrehumano de manera descontextualizada entiendes y refleja las carencias creativas de un escritor que lo que quiere es ver se reflejado en un personaje que puede con todo de manera súper exagerada es el más guapo es el más inteligente y casualmente se parece al autor etcétera 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 vale y es un fenómeno muy característico de los fanfics y de las obras noveles tiene absolutamente nada que ver con lo que tú has dicho que dice alguien que se dedica a escribir por cierto todo mal todo el wonder woman 1984 cuesta 200 millones recauda 160 esto da lugar al go walk walk pro ahora hay una película de animación de super mario bros está costó 100 millones es una película que tiene cero propaganda simple entretenimiento escoger super mario y hacer una película todo lo contrario de lo que suelen ser estas adaptaciones work es coger super mario y hacerlo trans no binario y hablando todo el rato de la raza vale pues mario super mario bros no simplemente es para el mario saltando matando a bowser o lo que sea no vale a qué personaje han cogido de un videojuego o de una película o de lo que sea y lo han hecho trans no binario y lo han puesto a hablar de la raza a nadie eso lo primero lo segundo no ha visto super mario no has visto super mario porque tiene mensajes políticos también como toda obra artística más sutil es menos útil todo tiene guiños y todo tiene mensajes vale no lo han visto porque además si nos ceñimos a las aventuras originales de super mario donde mario rescata a la princesa en fin no tiene nada que ver con las historias de super mario modernas igual que las de celda etcétera te lo dice un nintendero vale para que nos hagamos cargo y luego es que haces una selección de películas y de obras muy interesada que no representa a nadie vale sea falacia de la generalización apresurada vale cojo un ejemplo de película que yo considero que tiene un mensaje político walk que no ha triunfado digo que no ha triunfado y digo que es por esto vale es un cherry picking de manual además o falacia de francotirador y ahora cojo una que ha triunfado muchísimo que no sé que no sé cuántos que yo digo que no tiene mensaje político y digo que ha triunfado precisamente porque no tiene mensaje político te puedo dar mil ejemplos de lo puto contrario vale y seguiría sin decir absolutamente nada sabes por qué porque el papel político que tiene las obras artísticas en las obras en sí mismas es un elemento más que lo puede hacer lo mejor o peor pero no deja de ser un elemento más vale el hecho de crear una conspiración alrededor de esto es una cosa que os habéis inventado vosotros vale en un intento de censurar aquellas obras artísticas que tienen un mensaje político que no os gusta porque representa una sociedad diversa libre e igualitaria y no os gusta y punto y se acabó y ese es vuestro rollo como el rollo del marxismo cultural de la agenda 2030 es exactamente lo mismo lo mismo vale ya me sacas películas de los 80 sabes que no tiene nada que ver con nada 100 millones cuesta recaudación está sin concluir todavía ya lleva mil 155 millones sobre 100 millones de presupuesto claro porque es una rareza está de super mario porque de pronto como la gente está acostumbrada que todas las películas para niños prácticamente mira la sirenita negra menos que tienen ya estos elementos de moralina pues de pronto hacen una película que simple y puro entretenimiento más o menos bien hecho divertida entretenida sin más y lo peta por eso tú me decías la gente tiene miedo sí pero pienso que dejará de tenerlo porque lo wax estrella no como el rey león que va de un fascista que quiere derrocar a un rey legítimo o sea es que es que se me ocurren tantos ejemplos de películas para niños con un mensaje sutil o marcadamente político o que habla de la justicia de conceptos de como de justicia de defensa de igualdad etcétera que lo han petado muchísimo y ejemplos de películas de puro entretenimiento que se han pegado la hostia es que claro podríamos decirle con este con este ejemplo de mira juan soto y barça que hay una realidad que es que cuando haces películas vacías que solo son de entretenimiento que no tienen ningún tipo de mensaje te la pegas esto es como por ejemplo el caso de ruby aventura un crack en adolescente que con un presupuesto de 60 millones que es una risa prácticamente no va ni a recuperarlo ha tenido el peor estreno de green works en no sé cuántos años vale ha conseguido 7,2 millones de taquilla global una una risa vale en cambio tenemos el ejemplo de una mujer empoderada capitana marvel que recaudó 1131 millones vaya al jueguito del cherry piquen sabe hacerlo todo tu tontería del go broke es mentira es un eslogan casposo que rima y ya está pero hay mil millones de ejemplos donde es justo al contrario y de hecho es fastidia y de hecho vuestros youtubers dice no mira esta película que va a ser la gran esperanza como la de black adam o tal y luego se la pegan y entonces tenéis que seguir corriendo no en verdad no la tan antigua no es que en verdad si tiene mensajes políticos que no sabéis ni definirlo va a depender del momento es que te digo es absurdo hola la película de la idea el mismo que a pesar de que ha sido prohibida en un montón de países cierto se hizo con 200 millones y ha recaudado 230 millones que no es un exitazo pero ha funcionado bien todo y esto ha resultado regular porque no recupera del todo pero es una una película censurada en un montón de países a la que habéis hecho una campaña de locos y luego que es una que esa película muy normal yo la vi y ahora que es una película que no te dice nada no la verdad ni siquiera es una buena película de antecesor porque te cuenta la historia de la idea caras un spin-off es un spin-off que dice que no es un enemigo el juguete es de la historia real del personaje del juguete que eso no importa a nadie en verdad yo casi que más que fui por fastidios a vosotros que otra cosa verdad si yo no habría ido nunca si no y por ver el beso lésbico digo a ver este beso yo no lo vi justamente en el instante me gire porque emisión la broma y me lo perdí y yo no me lo puedo creer digo por la que se ha liado por esto de verdad vendo un segundo dura si pestañeas te lo pide tengo y me gira así y cuando volví a hacer así y había pasado y si no toy story 4 donde será un protagonismo bastante grande a una mujer que además claramente papel de mujer empoderada que la hecha a sí misma que de hecho se nota que lo han hecho de de esa manera donde también se habla de la discapacidad donde se habla de un montón de cuestiones que se podrían calificar de walk 200 millones de dólares costó la película y recaudo mil millones vale un exitazo de taquilla es decir así podríamos estar hasta la muerte es un juego al que no merece la pena ni entrar pero para que veas que no tiene ni puto sentido lo que estás diciendo y con esto vamos acabando el vídeo y lo que pasa olímpicamente de esta moralina triunfo otro de closer un monólogo de david chapel en netflix que genera una polémica tremenda porque david chapel ataca precisamente se ríe de todo este rollo walk lo contaste un poco en meme para reírse de él se ríe a lo bestia se ríe a lo bestia y además con un humor muy 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 heavy no bueno pues se monta la de dios empleados walk de la compañía de netflix pidiendo que se cancele el que se deje de que se retire el monólogo de la plataforma manifestaciones en la calle bueno pues es el monólogo más exitoso más visto de la historia de netflix con esto pasa un poco lo mismo es cierto que se han hecho boycotts o campañas contra productos culturales que se han considerado racistas o así estás ojo lo que lo que consideres cierto ahora ahora bien campañas contra productos supuestamente works como las que ahora se ha organizado contra videojuegos como de las tofas 2 o la izquierda no he visto en mi puñetera vida en mi puñetera vida que organizándose en foros en redes sociales o sea las puntuaciones que tienen estos juegos otros productos de estas películas en las páginas de como por ejemplo metacritic rotento méritos es exageradísimo o sea se nota que hay una campaña de difamación brutal ha dicho organizado vosotros bueno la gente que empieza como tú no digo que seas tú directamente pero gente que empieza como tú y gente que eso tiene ese discurso de hecho con todas estas películas que tú cosas de walk a todas ellas lo que les pasa es que tienen que tú vas a film affinity por ejemplo de la puntuación y tienen una cosa que es súper anómala que es están bien puntuadas la mayoría tabla y luego tiene una cantidad gigantesca de unos vale una cantidad totalmente absurda de unos vale que es por el bocote que hacéis porque no aguantáis vale el tema y así con todo con el tema de la unético unos pocos anuncios retirados de españa burger king por hacer una parodia sobre el cristianismo pues aquí los que censuran y tal y que encima van con el discurso soy vosotros y es que es increíble y lo acabamos de ver juan soto y bars que de esto no va a hacer artículo en el confidencial con tres mil retuits de la censura de box tú por por conatos de criticar una obra un vídeo tal has hecho artículos enteros y estado días dando la brasa llevamos censuradas al menos ocho horas de teatro vaya de casualidad no has hecho un artículo del confidencial no lo has compartido de tu perfil principal y se va a estar no va a estar semanas hablando del tema que te visto las semanas de un temita mucho menos relevante vaya en fin una muestra no de este falso discurso que no hace más que ocultar uno de los grandes pilares y esta vez se nos despista uno de los principales pilares de la extrema derecha es el negacionismo la pseudociencia y la conspiración sin eso no se puede construir por un lado la parte ideológica y política del discurso y por otro lado la estructura de pensamiento es decir esa suerte de sesgo de confirmación sesgo de percepción continuo donde creas una posverdad una realidad paralela donde el verdugo es la víctima la víctima es el verdugo donde todo lo puedes explicar por la conspiración todo lo puedes explicar por la agenda web por el marxismo cultural donde hay unos hilos que lo mueven todo donde toda la explicación la puedes reducir a dos palabras y donde hay unos enemigos claros unos que serían en este caso que si los inmigrantes que si etcétera que al final los inmigrantes las feminazis los comunistas los etarras los no sé qué al final esos son elementos que confluyen en el mismo gran enemigo que se supone que se han montado que es por para los nazis eran los judíos para franco los masones y los comunistas y ahora es la agenda 2030 o lo que el marxismo cultural etcétera una suerte de nuevo orden mundial de gobierno las sombras no lo que tram llamaba el deep state en eeuu no que se supone que lo maneja todo que está en hollywood que están las grandes empresas y que nos va colando mensajes para prepararnos para este gobierno mundial o para destruir los valores occidentales o para que nos invadan los moros obede tú a saber que con el objetivo de reprimir nuestras libertades no y ahí entró también en su momento la plan de mía el cob y de decir todo se puede explicar por esta suerte de conspiración y todos los avances sociales las defensas que se hacen de los derechos humanos de las libertades todo lo que hace que haya una mayor igualdad una mayor justicia social y ambiental se supone para ellos que no es más que una forma de implantar esa dictadura global o como lo queramos llamar que no es más que un discurso creado para conservar sus privilegios conseguir votos conseguir pasta y que nada cambie ya está para servir al sistema punto pelota esta es la historia y todos estos pequeños discursos que no nos dispersemos obedecen a lo mismo no a este pilar central sin el cual se les desmonta absolutamente todo y la verdad es que una vez tú tú entras en esa rueda de empezar a creerte a pues igual es cierto que hay un gobierno en la sombra que cuela estos mensajes a pues si cuela estos mensajes es igual es verdad que a lo mejor permiten la migración para así que seamos más dóciles pues si hacen esto igual es verdad que controlan el clima y empezar a entrar en esa vorágine y terminas te terminas creyendo que la tierra es plan pero mucho cuidado porque esto es serio y y desmontar esto cuesta mucho 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 y la última vez nos costó un par de guerras mundiales vale así que mucho mucho cuidado completamente pues bueno muy bien definido adrián ha descartado yo creo que el broche de oro a esta sección la verdad es que hemos hablado bastante no de censura de la censura ultraderechista que venía con este discurso de libertad de todo lo que está pasando así que es muy importante todos y todas a movilizarse porque lo que nos viene no es un cambio de ciclo más no es simplemente un ciclo conservador que bueno ahí estarán sino que tiene si gobiernan una pérdida de derechos enorme que no sabemos cuándo la venceremos además que puede ser un ciclo sin fin ojo sin fin entre comillas porque está claro que algún día trataremos a la extrema derecha pero esta gente es capaz de llegar al poder y no irse nunca no porque gane las elecciones sino porque cambie las leyes para no irse nunca como es el caso de hungría como posiblemente pasa en polonia y computar intentar un tramp y bolsonaro entonces movilización al máxima movilizar a vuestros familiares actuar hablar y vamos a hacer lo posible para que eso no pase y si perdemos y si no conseguimos pues hemos perdido pero vamos a darle una batalla porque hay partido lo dicen todas las encuestas que la situación estatal está muy empatada las elecciones autonómicas y municipales nunca son como las locales ojo y esa es la batalla que vamos a dar y rosy river no te preocupes que si tienen la cosa de que ganan yo creo que no está nada claro a lo mejor no lo hacen de hecho es bastante posible están las cuales muy empatadas a día de hoy aquí vamos a estar para luchar les y mic mic muy bien bien conseguido felicidades para aguantar hasta el final que se ha alargado la cosa bueno nada gente nosotros nos vamos nos retiramos hoy os decimos que todo el resto de julio vamos a tener programa e incluso el 26 que será después de las elecciones estaremos aquí para celebrarlo o para llorar unidas yo creo que vamos a celebrarlo más que llorar espero no y ya en agosto cerraremos pero hasta entonces vamos a seguir aquí nada un abrazo ya sabéis vuestra tarea también es una tarea militante de todos y todas no compartir contenido nuestros compartir nuestro contenido hablar de los nuestros de los partidos que os gustan de los youtubers que os gustan esto es movilizarse y hacer una movilización constante porque nos espera lo peor si no hacemos un abrazo a todos de todas y nos vemos pronto hasta las noches un saludo un saludo un saludo un saludo y